Y atención, lo habíamos anticipado, se viene una clase de Zumba a beneficio de Días de Luz. Es un centro que ahora nos van a contar a qué se dedican. Estamos con Jessica Carreiro y Patricio Viñales. ¿Cómo les va, chicos? Bien, qué tal. Bueno, Yanina, perdón, Yanina Escobar, ahí está. Hola. Contame, Patricio, ¿a qué se dedica este centro de Días? Es un centro de Días, una ONG sin fines de lucro que como finalidad principal tiene de darle un espacio a personas con capacidades diferentes, con talleres recreativos. O sea que la finalidad nuestra es aquellas personas que, digamos, que no está para un taller protegido o no está para algo que pueda llegar a ser, que pueda demandar demasiada, digamos, carga laboral. Lo que hacemos es darle cuatro horas de lunes a viernes todos talleres recreativos, ¿no? Bueno, ¿a partir de qué edad? La edad es a partir de que egresan, digamos, del sistema escolar o del secundario. Puede ser de distintas escuelas como la 503 o la 501. O sea, perdón, la 503, las escuelas que van chicos con discapacidad, ¿sí? Es un lugar donde encuentran, bueno, está bueno esto de realizar tareas recreativas. Tienen folclores, tienen teatro, tienen también plástica, también hay terapistas ocupacionales, o sea, hay gente profesional que se dedica a trabajar con ellos para que puedan, digamos, mantener, o sea, la idea nuestra no es si se puede agregar algo más a lo que ellos han venido trayendo de su introducción previa, mejor. Pero la idea es que ellos mantengan todos los conocimientos adquiridos, a su vez puedan interrumpir los familiares, tengan cuatro horas fuera, digamos, del núcleo familiar. Porque es un corte muy abrupto. Claro. Que egresan de la escuela y después qué actividad. Sí, ellos estarían en una franja que no pueden estar, ni en un taller protegido porque, digamos, no se podrían manejar como para una actividad laboral. Ni tampoco estar, digamos, internado. Pero sí, aman las actividades lúdicas, musicales, artísticas, realmente, lo que, bueno, realmente despierta y hacen un gran trabajo. ¿Dónde funciona? Estamos en la calle Antonena y Pairó, justo en una esquina, así que es fácil de ubicarla. El colectivo Marrón para justo en la esquina, así que para quien quiera ir. ¿Y qué horario hacen? El horario es de 8 de la mañana a 12. Bien. De lunes a viernes. Qué bueno, qué bueno este trabajo. ¿Y está funcionando desde cuándo? No, hace seis años que está funcionando. Sí, lentamente tenemos el apoyo, digamos, provincial y municipal. Un muy buen apoyo, un muy buen asesoramiento por parte de la municipalidad. Y bueno, y esto es lo que... Y se necesita como toda actividad un empujoncito. Contame, Yanina, de qué se trata esta clase que van a estar brindando. Sí, bueno, yo siempre digo, Zumba es más que una moda, más allá de Zumba como actividad física, es un puente, creo yo, para promover la solidaridad. Y en este caso, se resume en una palabra que es Zumbatón, que está tan de moda los Zumbatón, es eso, es una clase de Zumba, beneficio, bien digo, en este caso, por el centro de día, Días de Luz. ¿Qué va a ser? Va a ser el 12 de mayo, sábado. O sea, este sábado no, el próximo sábado. El próximo a las 15 horas en el Club Moreno y Arana, que queda en Uriburu, 15.59. No voy a estar yo, el valor de la entrada anticipada de 60, ya están a la venta, se pueden comunicar con la gente del centro de día, o conmigo, por Face, Yanny Escobar, o el Face del centro de día, Días de Luz Tandil. Y bueno, están todos invitados. Agradecer mucho a la gente que nos está ayudando para llevar a cabo el espacio que lo brinda Pancho Ravena, la gente que nos brinda para hacer sorteos, ¿quién más? No me quiero olvidar de nadie, es mucha gente que está atrás de todo esto. Una linda tarde, para divertirse, para ir con amigas, para bailar, para desestresarte, y además colaborar con el centro de día, más cosas imposibles, un lindo combo. A ver, están de ropa deportiva y están, que van a hacer los chicos productos para vender. Ah, bueno, así que se termina de bailar y a comer cosas ricas que van a estar vendiendo. Chicos, no me queda más tiempo. Muchas gracias. Agradecerles sábado 12 a disfrutar de este Zumbatón a beneficio de Días de Luz. Pausa, ya venimos.